Bueno, entonces continuemos con nuestra historia de Colombia Frente al problema que se venía presentando con Venezuela José Antonio Páez, allá de comandante en jefe Bolívar, que sube pues a tratar de arreglar los problemas Y Páez definitivamente determinado a separarse de Colombia Entonces se mueven las tropas del libertador de Colombia hacia Venezuela Sin ir a pasar la frontera, todo el mundo se queda en sus puestos cerca a la frontera Pero la idea era no permitir que hubiese una guerra civil Imagínense lo que podría haber sido eso Recordemos que Páez había dicho que estaba dispuesto hasta volverse español Volverse del partido realista, que eso era ya inaudito Pero hasta ese punto habían llegado las cosas ¿Qué hace entonces el Congreso? El Congreso admirable El Congreso que elige, digamos que presidente Azucre Ese Congreso decide enviar a dos comisionados muy importantes A Antonio José de Sucre y al obispo de Santander A José María Esteves José María Esteves, obispo de Santa Marta Perdón, no de Santander José María Esteves y Sucre Dos personajes de las más altas calidades Sucre, el mariscal de Ayacucho El jefe de Córdoba, el amigo de Bolívar El hombre de toda su confianza Es enviado a Venezuela Para que manifestara a Venezuela Las bases de una futura constitución republicana No monárquica, como decían en Venezuela En Venezuela, recordemos ese pasaje que es muy importante ¿Quién fue a quien se le ocurrió Decir que la mejor forma de gobierno era la monarquía Y que la monarquía debería quedar en manos de Bolívar? A Páez Y ahora atacaban a Colombia Disque de querer entronizar la monarquía Entonces esta comisión Sucre y Esteves Tienen esa instrucción clara del Congreso El Congreso de ninguna manera Pensaba establecer una monarquía Que el Congreso no quería ninguna hostilidad con Venezuela Que quería conseguir un avenimiento amistoso De que el Congreso tenía la firme E invariable resolución De conservar la integridad de la República Es decir, Venezuela La Nueva Granada Y el Ecuador Y la unidad del gobierno En la nueva constitución Que se iba a decretar Y que estaba sesionando en este llamado Congreso admirable Que todos los disturbios Quedarían en el olvido En fin Le instruyen a Sucre y a Esteves De que traten con cualquiera autoridad y persona Que considerasen necesario Para conseguir una terminación amistosa De las diferencias existentes Para salvar Lo que llama la historia La Gran Colombia Sucre Que es sensato Leyó esas instrucciones Las meditó Y dijo en una sesión pública del Congreso El 17 de febrero De 1830 Comillas Que atendidas las bases Que se le prescribían Para la negociación Y el estado de los negocios en Venezuela No esperaba Resultado Alguno favorable Cierro comillas ¿Cómo le parece La Percepción política De Sucre? Digo Aquí no va a haber arreglo La decisión que hay en Venezuela Es Terminante De todas maneras Pues él tenía que Dejar esa constancia Y hacérsela Dar a conocer Al Congreso Se terminan las discusiones Y se les dice A los comisionados Esto es lo que Piensa el Congreso Vayan Viajen Y arreglen A ellos Porque conforme A esas instrucciones Hay que Estatuir Una ley Fundamental Un gobierno Popular Representativo Electivo En periodos De ocho años Un poder Legislativo Entre Senado Cámara Representantes Y un poder Ejecutivo Además Vuelve y repite El Consejo De Estado Habría un Consejo De Estado Para auxiliar Al Presidente De la República No para Ser órgano Jurisdiccional Que fue en lo que Se convirtió Después El Consejo De Estado Esto era Para auxiliar Al Presidente Porque el Presidente Debería ser Irresponsable No No podría ser Declarado nunca Responsable De sus actuaciones Y para eso Tenía Ministros Y el Consejo De Estado La única Momento En que Podría Declararse Podría Declarar Responsable Al Presidente Sería Por traición Por el delito De traición Era la única Excepción Se creaban En ese Proyecto De Constitución Unas cámaras De distrito Para que Cuidasen Los intereses Locales O sea Se pensaba En una autonomía Regional Se aseguraban Las garantías Individuales Los derechos Del hombre Del ciudadano Y se declaraba Un tema Muy importante En el tema Religioso Que ha dado Pie a muchas Disputas Después Nuevamente Que la Religión Católica Apostólica Romana Era la Religión De la República Que es un Concepto Sociológico Muy importante Sin religión Es muy difícil Gobernar Un Estado Sobre todo Que es enteramente Religioso En estos días Precisamente Estudiando algo Sobre los Aztecas Sobre los Mayas Miraba como Las Edificaciones Arquitectónicas Más importantes Son las Unas pirámides Allá en Teotihuacán Allá en Tizcal Allá en Monte Albán Allá en Copán En todo Centroamérica Y en Yucatán Y esas pirámides Son Religiosas El poder más importante Era el poder Religioso Y las comparaba Con las pirámides De Egipto También con una Concepción Religiosa Una Tumba Para el faraón Para El más Allá Entonces Ese concepto De que Si Colombia Era católica Pues era natural Que jurídicamente Se declarase Que la religión Del Estado Era la religión Católica Apostólica Y romana La religión De la República También Se establecía En esa Constitución De 1830 Que el gobierno Ejercía el patronato De la iglesia Colombiana Y no permitiría Otro culto Público Otro culto Si se permitía No público Ahora Eso puede Parecernos También una Exageración Porque Los otros Tienen Las otras Religiones También tendrían Derecho A cultos Públicos Pero es una Cuestión De discusión Cultos Públicos Cultos Privados Pero siempre Se respetó La libertad De cultos Sobre esas Bases Que iban a Constituir La ley Fundamental El Congreso Admirable Hizo imprimirlas Y las Acompañó De una Locución A todos Los Colombianos Pero al Mismo Tiempo En esos Días El Congreso Admirable Se ocupa De un tema Muy delicado Que es el Sobre El cual Hemos estado Hablando De lo que Estaba Pasando En Venezuela Una Comisión Especial Que había Nombrado El mismo Congreso Presenta El Congreso La multitud De actas Que se habían Celebrado En los departamentos De Venezuela Actas De que Actas De independencia Miren Como se hace Una independencia Se declara ¿Quién la declara? El pueblo ¿A través de que? De una acta Nosotros Los aquí Presentes Fulano Fulano Perano Mengano Sutano Perencejo Declaramos Que Uno Queremos ser libres Dos Queremos ser independientes Tres Nos constituimos En la república Soberana Son Los hombres Los padres De familia Eso fue lo que Ocurrió en Venezuela Así de simple Es una declaración De independencia En un acta Entonces El congreso ¿Qué hizo? Cuando analizó Todas esas actas Que le presenta Esa comisión Especial Que había nombrado Las estudia Las discute Detenidamente Y acuerda Que esos Actos Celebrados O que se Celebren Con otro objeto Que es De representar Al cuerpo Acerca de la forma De gobierno Que convenga Colombia Lo que hicieron Allá en Venezuela Son nulos Nulos E ilegítimos Y que no tienen Ningún valor Que son contrarios Al orden Constitucional Que son contrarios A la ley Fundamental Y que son contrarios A los tratados Solemnes Que ligan A las naciones E insta Rápidamente A la comisión Nuevamente Para que parta Cuanto antes La misión De paz Sucre Y Esteves Para Hacer conocer Las bases Adoptadas Por el Congreso Sobre las cuales Se iba a dar La Constitución Y también Para persuadirlos De la necesidad De la unión De los males Incalculables Que traería Al país La ruptura De la gran Colombia O sea Había que tratar De evitar Esa Independencia De Venezuela ¿Qué hace El libertador? Quiere dar Pruebas De su generosidad Y entonces Expide Salvoconductos Para que regresen A Colombia Todas las Personas Que estaban En el destierro ¿Con ocasión De qué? De la Conspiración Septembrina Del 25 De septiembre De 1828 Es decir Santander Y todos Aquellos Que fueron Desterrados Y que los Que estaban Cumpliendo Penas Volviesen A sus Domicilios Es decir Que salen De la Cárcel Para tratar De arreglar Esto Casi Que Irrefrenable Paso De independencia De Venezuela Ahora Bolívar Se siente Enfermo Ya está Con la Carga De tanta Responsabilidad Y ver Que sus Sueños Se vienen Poco a Poco Desvaneciendo Entonces Pasa un Mensaje Al Congreso Y dice Oiga Yo estoy Enfermo Necesito Separarme Urgentemente Del poder Ejecutivo Tengo que Recobrar Mi salud Hay un Ministro Que es Castillo Él puede Desempeñar La presidencia Y el consejo De ministros Conforme Al famoso Decreto De la Dictadura De 1828 Designe Una persona Que desempeñe Interinamente El gobierno De la república En el congreso Hay una larga Discusión Y el congreso Define Que a él No le toca Conforme al decreto De convocatoria De ese congreso Elegir Ninguna persona Que va a presidir El consejo De ministros Mientras El libertador Se restableciese En su salud Que esa era Una función Que le correspondía No al congreso Sino al mismo Bolívar Según el mismo Decreto orgánico De la dictadura Entonces ¿Qué hace Bolívar? Bolívar Nombra Primero de marzo De 1830 A El general Domingo Caicedo Otro personaje Bien importante Caicedo Domingo Caicedo Lo nombra Presidente interino Del consejo De ministros Mientras Él se restablece En su salud ¿Por qué Es importante Caicedo? Porque más adelante Cuando Bolívar Renuncia A la presidencia De la república Y se va Para Santa Marta Cuando pensaba Salir del país Cuando fallece Quien Va A ser Presidente Es Caicedo Ahí va a aparecer Caicedo Defendiendo Su lugar Con esta Nominación Que le hace Bolívar Entonces Caicedo Se encarga Del poder Ejecutivo Y Bolívar Se retira Al campo O lo que llama Él La quinta De fucha A tratar De reponerse En su salud Que estaba Allá Bastante Afectado Mientras tanto ¿Qué pasa Con Sucre? ¿Qué pasa Con Esteves? Pues Ellos Viajan A Venezuela Quieren dirigirse A Mérida A la provincia De Mérida Y llegan A un pueblito A Tariva Está A ocho Leguas Más allá De un sitio Que se llama La Raya Cuando se le presenta El comandante Venezolano De la Grita Que es Un fuerte De apellido Perdomo Y le presenta Una orden Del gobernador De Mérida De apellido Piñango En el que Terminantemente Y expresamente Le previene Que con arreglo A órdenes Del gobierno De Paez No se permitía La introducción En territorio Venezolano A los comisionados Colombianos Imagínense Ni a Sucre Ni al obispo Esteves De Santa Marta Sin importar Su categoría Sin importar Su representación Y que tenía Orden de detener A los que se presentaran Sucre y Esteves Se molestan mucho Protestan Contra esa medida Dicen que eso es injusto Impolítico Inaudita Porque cerraba La comisión de paz Que él representaba O ellos Representaban Una comisión de paz Cerraba cualquier paso Que conduzca A la paz Y eso Ocasionaba Un rompimiento Que ese rompimiento No era imputable Al gobierno Ni al Congreso Colombiano Que ellos Eran comisionados Del Congreso Colombiano No del gobierno De Bogotá Que esa orden Se refería A los del gobierno Nuevo Bogotá Que ellos representaran El Congreso Colombiano Al cual Pertenecía Venezuela Dando esa contestación Ellos siguen su viaje Hasta la grita Pero inmediatamente Allí Hay órdenes Más perentorias Comunicadas A las autoridades Civiles y militares Para no dejarlos Avanzar Ni un paso más Marzo 20 De 1830 Así las cosas Sucre y Esteve Resuelven Regresar a Cúcuta Ya estaban en Venezuela Y de esta manera Dice el doctor José Manuel Restrepo Paez Y todos sus partidarios Cierran Cualquier Diálogo A esta comisión De paz Enviada por el Congreso Y disipan Cualquier esperanza Que se hubiese Concebido Para conservar La unión Colombiana Dicen Paez Perdón Sucre Y Esteves Que en los pocos Pueblos que visitaron La opinión No estaba por La separación Absoluta Pero sí Por un establecimiento De un gobierno Federativo Aquí entonces Le faltó a Bolívar Tener un poco Más de visión De qué Es lo que querían Los pueblos Porque desde Siempre Se opuso A la federación Ese fue uno De los Grandes Sucesos En los cuales Se enfrentó Al general Santander Entonces Estos pueblos De Venezuela Siempre hablaban De un gobierno Federativo Compuesto De tres Grandes Distritos Venezuela El centro Que correspondería A la Nueva Granada Y el sur De Colombia Lamentablemente Eso no se Visionó Tal vez Si se hubiera Defendido Podríamos Pensar En la En la Gran Colombia Aún Ahora Estando Esta comisión Aún En territorio Venezolano Sin llegar A Cúcuta Reciben La proclama De PAES Del 2 De marzo De 1830 Que contenía Fuertes Y decididas Protestas De sostener La nueva Organización Que ya se había Dado a Venezuela Decía que Los enemigos Que atacaran A Venezuela No podían Triunfar Y que Pasarían Primero Sobre El cadáver De PAES Imaginémonos Pues la La contundencia De este mensaje Ya es una decisión Tomada Por Venezuela PAES Decía A los venezolanos Que esa comisión Reunida en Bogotá Había declarado Que la ley Fundamental La del Congreso Admirable Era indestructible Y que había Encargado a Bolívar De conservar La integridad Del territorio Que esa misión Era odiosa Y que Esa misión La había aceptado Bolívar Voluntariamente Que Bolívar Regresaba A Venezuela A desgarrar Comillas Las entrañas De su madre Y a saciar Sus venganzas Pretextando Obedecer A la voluntad Nacional Imagínense Pues la carta Tan dura De PAES Venezuela Entonces Envía Sus Sus Digamos Sus Representantes Y ellos Expresan Con claridad A Sucre A Esteves De que Solo podían Hacer la proposición De que se Reconociese El gobierno Actual De Venezuela La capacidad En que Este se Hallaba Para darse Su propia Organización Política Que esa Era la opinión General Irrevocable De Venezuela Y que No Y que no Iban a Retroceder Un Ápice Sea Cual Fuese La constitución Que se Diera El resto De Colombia Decisión Pues ya Prácticamente Irrevocable Dijeron Ellos Los representantes De Venezuela De que Estaban Convencidos Al igual Que toda Venezuela Que Colombia Lo que quería Era erigirse Erigir Una monarquía Nadie debería repetir El cuento De la monarquía Que vuelvo a repetir Fue idea De paz Y que eso No podía ser Sin embargo Se cuela Entre Las letras De José Manuel Restrepo Que esa Primera comisión De De Venezolanos Hicieron entender A los Colombianos Según estos Lo comunicaron Oficialmente Que la acusación De querer fundar Una monarquía Solo había sido Un pretexto Les queda claro Que siempre fue Un pretexto De Páez Y de Venezuela Los comisionados De Venezuela Presentaron Siete proposiciones Que dijeron Ser la expresión De la opinión Pública Que era Dividir a Colombia En tres estados Independientes Y que después Acordaran los vínculos Que deberían ligar A sus tres estados Independientes Idea Que fue Inadmisible Por la comisión Del congreso Esto es Sucre Y Esteves Sucre Entonces Lanza esta Proposición Que para asegurar La libertad De los pueblos Oprimidos Por los militares Porque los pueblos Se quejaban Tanto en Venezuela Como en la nueva Granada Como en el Ecuador De que la independencia Había dejado a los militares En el mando Y que no eran Buenos administradores Eso creo Miren la propuesta Que hace Para asegurar La libertad De los pueblos Oprimidos Por los militares Se acordase Que en los cuatro años Siguientes No pudieran ser No presidente No pudieran ser Presidentes Ni vicepresidentes De Colombia Ni de ninguno De los tres estados En el evento De adoptarse La federación Ninguno De los generales En jefe Ni de ningún Otro general Que haya obtenido Altos empleos De la república Desde 1829 A 1830 Proposición Que dejaba Sin futuro Al mismo Sucre Y que demostraba El desprendimiento De Sucre Los dos representantes Civiles de Venezuela Los señores Tobar y Peña A ellos dos Les agradó Pero estaba El general Mariño El famoso Santiago Mariño Allá De la isla Margarita Y que Como no tenía Ese desprendimiento La improbó Entonces Dice Se dice Que en ese momento Hubo fuertes Palabras Entre Mariño Y Sucre Y se les rechaza Y se les rechaza A los Granadinos Granadinos No A los colombianos A Sucre Esteves La solicitud Que habían hecho De pasar a Valencia Para instruir Al Congreso Al Congreso De Venezuela De las disposiciones Del Congreso De Colombia De aquí No pasan Es decir Hay un desconocimiento Del gobierno Hay un desconocimiento Del Congreso De cualquier autoridad Colombiana Que se haya Arropado En las actas De la Villa Del Rosario Y de San José Y Cúcuta O sea Desconocimiento De la Constitución De Cúcuta Y luego Hay un pronunciamiento Muy delicado El de la provincia De Casanare Que siempre fue Granadina Hasta ahora Estamos viendo Como hay Unas declaraciones De autonomía Independencia De separación De los venezolanos Pero miren Lo que pasa Con el Casanare Nuestra provincia Insigne Por cuanto fue La única provincia Libre Durante Todo el tiempo Desde la declaración De independencia Desde 1810 El Casanare Se pronuncia El 4 de abril Pero allá Habían un poco De venezolanos Es que aquí Habían A través de los llanos Venezolanos Por todas partes Pues El El gobierno Estaba al mando Del general De brigada Juan Nepomuceno Moreno Y este señor Este general Desconoció Al gobierno Colombiano Depuso Al gobernador Depuso Cual Cualesquiera Otra autoridad Que hubiese Nombrado El gobernador Y se declaró Parte integrante De venezuela Y trató De agregarse A venezuela Como le parece La que pasa Pues con este General Moreno Ahora Moreno Es un personaje Que tiene muchos Cuestionamientos Porque bajo Porque bajo El gobierno De Moreno En el Casanare Fueron Asesinados Con mucha Crueldad El general Lucas Carvajal Y el comandante Francisco Segovia Y le robaron Cuantos Intereses Y bienes Y bienes Tenían Inclusive Uno de ellos Carvajal Tenía una inglesa Que siempre lo acompañaba Y fue También Desaparecida Y cuál fue el motivo De esos atentados Para que terminemos Acá Esta narración De esta semana Un Unas Misiones Jesuitas Muy importantes Que Detalla Con mucho Detalle El Doctor Indalieso Liévano Aguirre Que fue Presidente De las Naciones Unidas Que tiene un libro Que se llama Los grandes Conflictos Sociales Y Económicos De nuestra historia Y siempre hace alusión A las Misiones En los Llanos Orientales Que montaron Los jesuitas Para cristianizar A estos Pueblos Indígenas Que encontraron Unas misiones Donde les enseñaron A hacer grandes Explotaciones Agrícolas Ganaderas Donde les enseñaron Como una especie De cena Les enseñaron A hacer Verdaderos Agricultores Etcétera Pues resulta Que La idea De Moreno Era quedarse Con todas Esas misiones Del meta Que defendía Carvajal Bajo el argumento Que Carvajal Por la dificultad De poner De hacer justicia En esas misiones En esas misiones Esos eran Todos los llanos Las tenía En arrendamiento Bolívar Le había entregado Esas misiones En arrendamiento Al general Rafael Urdaneta Y Carvajal Y Carvajal Defendía Esas misiones Y azotaba A los ladrones Que cogía Y que eso Le trajo El odio De los llanelos Entonces Esos llanelos Capitaneados Por Moreno Por Juan Por Juan Nepomuceno Moreno Se apoderó De esas misiones Para Manajarlas A su antojo Les dice El profesor José Manuel Restrepo Que esas misiones Que en el momento En que las tenía Urdaneta Tenían más de 30 mil cabezas De ganado Vacuno Más de 5 mil yeguas Y caballos A los 12 años Después de lo que Hizo Moreno Asesinando a Carvajal No había sino 500 cabezas O sea Todo eso Se destruyó De esas misiones No quedó Absolutamente Nada Y esa es de las cosas Más desafortunadas Porque se acabó Con el proceso Civilizador Que habían montado Los jesuitas En los llanos Orientales de Colombia Recordemos que Los jesuitas Tuvieron las misiones Igualmente importantes En el Paraguay Las misiones En el Paraguay De las que Sí quedaron Unas ruinas Muy discientes En los llanos De En el Meta No quedó Absolutamente Nada Y se perdió La gran posibilidad De hacer Del llano colombiano Una gran empresa Agroindustrial Feliz semana Feliz semana Feliz semana